Yo creo que de ninguna manera España puede tragar con esto, de ninguna manera se puede tragar con las exigencias de esta gente que te dicen que el 1 de octubre no ha existido, no han existido los jueces, no ha existido la ley, las fuerzas y cuerpos de seguridad no apelar que ir contra la verdad, ir contra la razón, pretenden que toda España mire para otro lado y que olvidemos todo el daño causado y todo este atropello constante es una estafa masiva, esto es una estafa masiva al Estado de Derecho, a la ley, a los jueces, a la verdad y a todos los españoles no se puede tragar con esto. Bueno, creo que dentro de la estafa a la que nos están sumiendo a todos ahora tenemos que tragar con que Otegi es un hombre de paz, que los independentistas son gente de paz y que el progreso es avanzar en la ruptura de España y que atropellar al Estado de Derecho, que es lo que nos protege a todos los españoles y nos da una igualdad también. Pues en ese mundo paralelo ahora tienes que buscar mediadores paralelos igual que pide Urcullo una constitución en paralelo, igual que piden unos jueces en paralelo, igual que lo hacen todo en paralelo unos parlamentos en paralelo, intentan crear un mundo en paralelo, fuera de la ley, fuera de la verdad, fuera de la realidad para hacer lo que les dé la misma gana para que cuatro estén sometiendo a España entera. Y esto es algo que no se puede soportar más.